Con la participación de la niñez, padres y madres de familia, el gobierno local y nacional dio por inaugurado un nuevo centro infantil comunitario en la ciudad de Estelí. Vienen a brindar una alternativa a la familia de dejar a los niños aquí con tranquilidad y con buena educación. Es un esfuerzo que ha hecho el gobierno de Unión de Reconciliación Nacional, que preside el comandante Daniel, la compañía de Rosario, por restituir el derecho a los niños, a las niñas y a las familias de todo Nicaragua. Este nuevo centro está ubicado en el barrio 18 de Mayo, al oeste de la ciudad de Estelí, y albergará a una buena cantidad de infantes de la zona. Tiene capacidad para 140 niños, la inversión anduvo más o menos en los 3 millones y medio de Córdoba. Esto es parte del programa Moran los Más Chiquitos, el centro infantil comunitario para atender niños de 0 a 6 años en estimulación temprana, educación en valores. También asumieron responsabilidades para que el centro infantil comunitario se mantenga en óptimas condiciones. Estamos alegres porque es la primera vez que tenemos este proyecto en el barrio. Apoyando, seguir ayudándonos. Fuerte el aplauso. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo, porque este es para más futuro. Es una gran atención a que se le da a cada niño, al igual a la familia, a las mujeres embarazadas. Es una gran bendición para el barrio y también para todas las familias en general. Además, el gobierno está mejorando centros educativos para la niñez en educación inicial en el departamento, con el fin de que tengan una mejor atención a quienes aprenden sus primeras letras. Con imágenes de Jairo Leiva, les informó Jimmy Alvarado.